Borra mi nombre de tu cuaderno Pues no soporto el infierno de nuestro amor fracasado Dile que busque nuevo camino Que cambie ya mi destino Borremos nuestro pasado Mas si algún día la angustia te hiciera llorar No te atormentes y olvida tus penas en la orilla del mar Mira, toda quimera se esfuma Como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Mas si algún día la angustia te hiciera llorar No te atormentes y olvida tus penas en la orilla del mar Mira, toda quimera se esfuma Como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Que se desmaya en la arena Que se desmaya en la arena